Casi todo el mundo toma café, pero casi nadie sabe dónde y cómo se descubrió. Muchos piensan que el café es originario de América, pero lo cierto es que la planta de cuya semilla se extrae ya era conocida en países árabes 900 años antes del cristianismo. De las muchas historias acerca de los orígenes del café, una de las más pintorescas, se refiere a Caldi, humilde pastor de cabras. Él había comenzado a notar cómo sus animales a veces actuaban de manera extraña y animada después que comían repetidamente de unos arbustos donde crecían frutos pequeños y redondos. Decidió probarlas también. Al poco rato comenzó a sentir una agradable sensación estimulante y no pasaría mucho tiempo sin que ese hallazgo de Caldi se conociera en todo. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Nadie sabe a quién se le ocurrió secar aquellas frutillas descubiertas por Caldi para luego hervirlas y beber el zumo. Pero lo cierto es que su efecto estimulante pronto le ganó adeptos en toda Arabia. Durante la Edad Media, los europeos sabían del café sólo por su nombre y lo consideraban sólo como decadente brebaje típico de los infieles. La ortodoxia católica incluso pidió al Papa Clemente VIII excomulgar a los pocos europeos que se atrevían a beberlo. Pero el sumo pontífice, antes de emitir un dictamen condenándolo, quiso probar tan peligroso brebaje. Se cuenta que tras haber saboreado un par de tazas, exclamaría Esta bebida de Satanás es tan agradable y estimulante que sería una lástima si sólo pueden disfrutarla los herejes. Seguidamente impartió su bendición al café, transformándolo desde entonces en brebaje positivamente cristiano. La forma como el café llegó al Nuevo Mundo se debe a Gabriel Mathieu de Clure, oficial naval francés destacado en Martinica. Interesado en la botánica, supo que los holandeses habían transplantado exitosamente arbustos de café desde Arabia a las Indias Orientales. De allí pasarían a Europa y Francia en particular, donde eran celosamente cuidadas y vigiladas en invernaderos de la realeza durante la época del rey Luis XV. Pensando en lograr lo mismo, de alguna manera el persistente de Clure se las ingenió para obtener tres arbustos de aquellos severamente custodiados invernaderos reales. Luego, y durante el largo viaje de regreso a Martinica, cuidó sus frágiles y exóticas plantas de café como si fueran delicadas criaturas. Incluso llegó a compartir con ella su escasa ración de agua. A pesar de todas sus atenciones, sólo uno de los arbustos sobrevivió al arduo viaje trasatlántico y finalmente sería sembrado en Martinica. Milagrosamente, y ya para 1777, tres años después de la muerte del francés de Clure, existían más de 17 millones de matas de café solamente en Martinica. De su nombre original, Kwa-Wah, en países árabes, pasó a ser Kaffa, en Etiopía, y Kaffbe, en turco. Los chinos le dicen Kai-Fey. En Rusia se le conoce como Kope. Los turcos le llaman Kaffben. Y los estadounidenses le dicen Kofi, que proviene de la forma Kofi-Arabica, como se le decía en Inglaterra. Pero cualquiera que sea su nombre, ese maldito brebaje musulmano, como le denominaban aquellos nerviosos prelados romanos de la Edad Media, el café sigue siendo la bebida más popular del mundo. Especialmente, si se le prepara como aconsejaba el famoso político francés Talleyrand, negro como el diablo, caliente como el infierno, y dulce como el amor. El circuito... El circuito... El circuito... El circuito... Gracias.